Cuando era niña y vivía al borde de la galaxia, oía historias de un hombre que podía prever el futuro. Y su historia fue un misterio para mí hasta muchos años después. Cuando pasó a ser mi historia. La única historia. ¿Sabes a qué me dedico? ¿La psicohistoria? Todos los matemáticos hemos leído su teoría. No es una teoría. Es el destino de la humanidad expresado en números. No les gusta el futuro que predigo. Porque la historia está llena de charlatanes y falsos mesías. Mételos. Podemos matar al hombre, pero ¿qué hay del movimiento, hermano? Los mártires suelen tener una larga vida. Métel visto bueno a sus cálculos. El imperio se extinguió. Las guerras no tendrán fin. 10.000 mundos reducidos con cenizas radioactivas. El cambio asusta. Sobre todo a quien está en el poder. Intento suavizar la caída. ¿De qué va esto? Dentro de muchos años, una civilización se alzará de las cenizas. Las generaciones venideras tendrán una base sobre la que construir una fundación. Cuando empecemos a conservar los elementos más esenciales de la civilización, decidamos qué será recordado. Y qué se olvidará. Ahora estamos peligrosamente cerca. Y una crisis diplomática. Este es el plan. Ahora no hay vuelta atrás. Gracias. 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 Gracias.